Vaya, ¿cuánto nos van a tener aquí? Ni me hables. ¿Sabes qué? ¡Nos has metido en un marronazo! ¿Creía que no me hablabas? Vosotros conmigo. Presentaos en gestión de residuos. Hola, chicos. Soy V-127, pero estoy buscando un nombre más cool. El que de momento va ganando es Molatrón. Suena mucho mejor así. Molatrón. Vamos a dejarlo en V. Solo somos unos simples bons obreros que no pueden ni transformarse. ¿No quieres ver lo que hay fuera? Por algo nadie sube a la superficie. ¡Es peligroso! ¿Por qué has traído propulsores? ¡Si salimos de esta, te juro que te mato! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mira cómo tiemblo! La superficie. Es precioso. ¡Precioso! Habéis demostrado ser dignos. Tomadlos y alcanzad todo vuestro potencial. ¡Toma ya! Es hora de enseñarles que somos más de lo que los ojos ven. ¡Ahora podemos transportarnos! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Funciona! ¡Y mi cabeza! ¿Cómo se usan estas cosas? ¡Y las ruedas! ¡Necesito ruedas! ¡Uh! Chicos, no pinta bien. Tenemos este poder por algo. ¡Vamos a usarlo! Debemos mantenernos unidos. Como uno solo. ¡Uala! ¡Tengo una máscara de combate! ¡Me ha saltado por noche mío! ¿Cuchillas? ¡Tengo cuchillas! ¡Ya lo veo! ¡V! Estos no son los malos. ¿Por qué has cortado la puerta? ¿Qué? No. Ya estaba así. ¿Verdad? Sí, estaba así. Lo sentimos mucho. Si, ¿no? MV Gracias por ver el video.